Muy buenos días. Hoy es el último día de este European Poker Tour. Como traca final en este festival, voy a estar jugando un torneo de 5.000 euros de entrada Six Max. No obstante, antes de hacer eso, voy a mostraros algunas cosas que hasta ahora no habéis visto. Todos los días, tras salir del ascensor, giro mano izquierda y llego a lo que es la zona del desayuno. En la zona del desayuno tenemos una zona con panes que te puedes cortar, algo de bollería y cosas tipo mermelada. Aparte de eso, como comida caliente, tenemos desde bacon y salchichas, setas, patatas empanadas, tomates y, por supuesto, scramble eggs. Como los scramble eggs de este sitio no valen, es muy importante pedir tortillas, ¿vale? Hay que pedir tortillas. Y como tardan mucho, es bueno pedir varias. Por lo menos tres tortillas. Y así comes proteína. Una de las cosas de las que no te aburres en este desayuno es de las vistas. Por un lado, a mano izquierda, tenemos el mar. Por otro lado, a mano derecha, tenemos piscinas. Lo que son todas las piscinas que tiene este hotel. Una vez hemos terminado el desayuno, salimos por aquí. Otra cosa que me llama muchísimo la atención de este sitio son los cuadros. Aquí tenemos otro dedicado a la Fórmula 1, supongo. Aquí tenemos otro más. Fijaros los detalles. Ahí arriba pone Forbes, abajo Billionario de daño. Bueno, sea como sea, cuando salgo del desayuno que está por aquí, solamente tengo dos rutas posibles. Puedo venirme aquí y girar a la derecha, donde están los ascensores, y subir las habitaciones. Puedo seguir recto y llegar a recepción. Una vez llego a recepción, puedo ir a la calle. Puedo ir aquí enfrente a esta pastelería, que es muy interesante. Fijaros lo interesantes que son las cosas. Sobre todo, los precios. Un trocito de tarta, 16 euros. Si lo que queremos es ir a la zona del póker, lo que tenemos que hacer aquí es ir a mano izquierda. Aquí lo que haremos será andar recto. Y si seguimos caminando por aquí, llegamos a la zona en la que se ve la piscina cubierta. Por aquí he grabado ya, como en los últimos tres o cuatro vídeos. Y cuando llegamos aquí, tenemos que seguir recto hacia la zona de eventos. Como podéis ver, lo que es el hotel no hay mucho más que mostrar. Es un poquito más pequeño de lo que parece, o al menos a nivel de movilidad no encuentro muchos más sitios que grabar y demás. Así que lo que os voy a mostrar ahora es el Sporting, que es la sala de eventos donde se organiza el European Poker Tour. Esta que veis aquí sería la entrada al evento. Y justo aquí a la izquierda está algo que mola mucho, que son un par de puestecitos que ha puesto Poker Stars. Y vais a ver. En este primer puestecito de aquí tenemos brownies, galletas. Esto es banana bread con chocolate. Esto es algún otro tipo de brownie. Y aquí tienen unos grabs. Aquí tenemos un puestecito de pancakes. Y lo que más me gusta a mí es este puesto de aquí, donde te puedes pedir smoothies. Y son gratis. One wellness, please. Thank you very much. Smoothies de estos gratuitos, yo creo que en los últimos 10-12 días, entre los editores y yo, nos hemos tomado unos 60. Así de buenos están. Una vez entramos a lo que es la zona del evento, lo que nos encontramos es esto que veis aquí. A la derecha un stand para pillar tickets o sacarte la tarjeta PS Live, que con eso puedes pagar torneos. Aquí a la izquierda el acceso a una sala. Y aquí a la derecha el acceso a la sala más grande. Aquí a la derecha también tenemos una tienda de merchandising de Poker Stars. Y casi se me olvida que justo aquí también está el lugar este de Poker Stars Travel, que son los que te pueden gestionar, lo de que te montes en el Ferrari o en el Lamborghini, montarte en helicóptero y muchas otras cosas. Más allá de eso, a partir de este punto, en función del torneo que vayas a jugar, te vas a una sala o a la otra de allí. En mi caso, voy a irme a esta sala, que es en verdad donde se consiguen los tickets de los torneos. Justo me estaba fijando en el calendario de torneos de hoy y aparte del 5000 Six Max hay otro torneo de 2000 euros Six Max también. Ambos torneos tienen niveles de 15 minutos. Eso es básicamente torneos hiperturbo en los que las ciegas suben a toda hostia y va a ser un poco una chimba de suertes. Pero bueno, estamos en el último día de este festival y hay que intentarlo hasta el final. Bueno gente, primer descanso en el 2K Six Max y de momento he tenido montañita rusa. Como siempre, como a mí me gusta jugar al póker con montañas rusas, primera mano, una pareja de dieces, me enfrento ciega grande contra el jugador del botón en un 3bet pot y nada, apuesto en el flop, el rival me paga. Al final, él me acabó apostando una apuesta de tamaño intermedio, tengo que pagarla con los dieces y básicamente en el river me ha mostrado un rey 4 y me ha ganado el caballero. Ahí he empezado el torneo un poquito hacia abajo, pero no pasa nada, porque me reparten poco después otra pareja de dieces en el botón, subo, me refiende la ciega grande y he agiteado un bonito set en un flop J-10-X. Tras apostar 2.000 en el flop, el jugador rival me ha pagado, en un turn-ass le metí 4.000 y luego en el river le fui all-in por todo y el rival al final acabó haciendo un buen foro. Aparte de eso, tuve un rey dama off que resubí, MP contra EP, y llegué a un flop rey 10-8. Aposté en ese flop, el rival me pagó, turn, check-check y en un river rey aposté de nuevo a 7.500 y el rival me pagó y perdió. De momento, una mesa muy entretenida, como podéis ver, me han sentado justo a la izquierda a Masato Yokosawa, el youtuber de póker japonés más grande del mundo. Es un tío muy majo también, así que bueno, mesa divertida, seguro. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, nivel 18 terminado, tengo el descanso justo ahora mismo y bueno, como podéis imaginar, cuando me he quedado con 10 ciegas, 8 ciegas, 7 ciegas, ha sido todo situaciones de all-in. Rerrobos arriesgados y cosas de este estilo, pero es que las ciegas suben a toda leche cada 15 minutos y ya van a estar las ciegas creo que a 10.000. Ahora he tenido la buena fortuna de doblarme con ases, que me los han repartido cuando más los necesitaba y a ver qué sucede ahora. De momento, quedamos 25 y cobran 20 jugadores. Yo tengo todas las papeletas para ser uno de los que no cobre, pero bueno, a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta que el supervisor da la orden de un downman. Bueno gente, cambio de tornas completo, he ganado un par de manos muy muy importantes y ahora estoy el segundo en fichas en la mesa, así que quedando 21 y cobrando 20 muy probablemente entrar en premios, nunca se sabe 100% pero parece que todo va en dirección correcta y aparte de eso con la presión de entrar en premios igual puedo ganar algunas fichas de presionar a otros jugadores. Congratulations, you're all in the money, winners carry on. Gracias. Bueno gente, ya lo habéis visto, triple all-in, pareja de 10s, situación super super buena para tener esa mano porque se había ido all-in un tío con muy poquitas fichas y había apagado el botón y era una muy buena oportunidad para ponerme muy gordo en el torneo pero lamentablemente el jugador del botón tenía pareja de ases, no ha habido suerte. Aparte de esto tengo malas noticias adicionales, malas y buenas, las malas son que ya no me da tiempo a jugar el 5000 Six Max porque se ha cerrado el registro, he llegado lejos en este, las buenas noticias es que he entrado en premios en el puesto número 16 y he cobrado un premio de 4000 euros así que menos de una piedra. Con esto gente me despido de este European Poker Tour de Monte Carlo, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo.